¿Qué te puedo decir? Natanael Kano cambia cada seis meses, te digo. Empecé mi carrera a los 17, 18, 19, 20, ya casi cumplo 21. Entonces, Natanael siempre crece. Cada seis meses veo un video y me dicen, cabrón, ¿hace cuánto fue eso? Le digo, hace siete meses no tanto, te ves diferente. Pero siempre me pasa, pero normal. Yo siento que soy la persona que soy por todo lo que me ha pasado, ¿me entiendes? ¿Cómo escoges a la gente con la que te rodeas? Yo, pues, antes no tenía la manera, la opción, ni nada. Yo estaba rodeado de gente que me ponían, entonces yo creo que por eso me volví tan tóxico con los medios, tan tóxico con esto, con lo otro. Ya no quería cantar, yo no quería ser cantante, yo no quería ser el número uno, yo no quería representar la bandera mexicana. ¿Por qué? Porque mi negocio estaba mal, me trataban mal, tenía gente que me rodeaba mal, mis negocios iban mal, entonces decidí cambiarlo, un día decidí cambiarlo, me animé, me armé fuerzas, me ayudó mucho, mucho. Una historia por ahí que yo escuché, que Bad Bunny en sus tiempos también se separó de su disquera, que se peleó legalmente, y que la pudo hacer, y mira dónde está Bad Bunny ahorita. Entonces me inspiré bastante en Bad Bunny para yo poder dar ese paso, de decir, ¿sabes qué? Me toca a mí, me toca agarrar la rienda, me toca agarrar mi carrera, me toca trabajar, y representar la bandera como tiene que ser. Y ahorita créeme que estamos al 100% listos para representar todo. ¿Hay algo de lo que tú te arrepientes, Nata? ¿Algo de lo que yo me pueda arrepentir en la vida? ¿En los últimos años, por decir? Firmar contratos sin leer. Eso no es muy espiritual que digamos, pero si espiritualmente hablando, no me arrepiento de nada, porque cada cosa que yo he hecho, bien o mala, me ha llegado hasta aquí. Yo al principio me peleaba, porque me decía, Nata, necesitas tu business manager, necesitas tu manager, necesitas tu agente, necesitas tu publicista, y yo le decía, cabrón, yo no quiero gastar dinero, cálmate, cálmate, a ver, vamos a ver hasta que me convencieron, cabrón, de eso se trata. Si yo voy a hacer esto en serio, yo tengo mi publicista, yo tengo mi booking manager, yo tengo mi manager, yo tengo mi todo, tengo todo, estamos claros. Y yo siempre, yo siempre soy el que dirige, junto con mi amigo, una persona, mi mano derecha, dirigimos las cosas, dirigimos esto. Hoy estamos en Las Vegas, gastamos dinero, ok, pero estamos aprovechando, grabé un video, subí a mi historia de Instagram, que estoy haciendo un video también, estoy aprovechando para sacar mi álbum. Ahorita estoy más concentrado en el trap que nunca, solo por orgullo. He me ayudado aquí, nada, 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 nada ni nadie te ayuda a levantarte del piso. Aquí el único que se levanta del piso eres tú, y si tú quieres o no, lo vas a lograr. Vamos a la hora, gracias, Gaby. Gracias, chicos. Gracias, gracias a todos. Gracias. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mi gallito bravo? Gracias. Gracias, gracias. Gracias.